saludos a todos y sean bienvenidos a Laguna Test Performance en esta ocasión seguimos con el Ford Fusion y pues tiene el problema del sensor de cabeza que va metido aquí aquí justamente ahorita el auto está en modo de estrategia este a veces se apaga solo porque como no está el sensor y no está leyendo nada este el vehículo está en este modo de protección para que no lo manejen porque no sabe la temperatura en la que está el motor así que pues manda a prender los abanicos como estrategia la computadora y apaga el auto así que pues no quiere prender a veces tarda el arrancado y el auto se apaga este ese no es un problema sino que es parte de la computadora así reacciona cuando los valores no lo está viendo bien del sensor de temperatura de cabeza este estaba malo ese sensor nosotros removimos pero sí costó para sacarlo de ahí aquí está el sensor este aquí pueden ver cómo estaba dañado no sé se abrió y le entró como no sé si fue aceite o que fue lo tuvimos que romper para sacarlo de ahí pero ya nos trajeron el nuevo este es el sensor nuevo original de Ford ok está listo para instalarlo y tuvimos que comprar este dado especial es un dado tres cuartos largo porque donde entra el sensor es muy es muy este está muy escondido hacia abajo y no entra cualquier lado tiene que ser un lado un dado de estos largos especiales para poder sacarlo y instalarlo así que vamos a ir adentro del vehículo para ver cómo se está representando la falla en el vehículo como está fallando ahorita y verlo el escáner que lo que está pasando con el escáner que en la temperatura ver esos valores y ver el código de falla obviamente va a decir circuito alto circuito abierto porque no está el sensor y aquí tenemos esta herramienta es buena oportunidad para usarla esta es una caja de resistencia vamos a simular la señal del sensor de temperatura de cabeza con esta caja solamente chequeando la integridad del cableado de la de ahí hacia la computadora y chequeando la computadora que si responda a la variación de voltaje este vamos a ir a proceder a encender el vehículo aquí estamos en el vehículo este vamos a encenderlo para que vean la falla el auto llegó así ya con ese sensor dañado pero este lo vamos a reemplazar ya no sirve y así el vehículo se está representando ahí va a salir una leyenda a su lado izquierdo se oye en los abanicos como encienden enseguida los abanicos están encendidos y ahí dice en el cooler over temperature ok así que está en modo estrategia ahorita ese es un modo estrategia muy singular de Ford que aprenden los abanicos el auto se apaga o a veces no quieren caminar porque entra en modo estrategia de que se está calentando así que vamos a empezar a escanear y a ver qué datos miramos bueno aquí estamos vamos a abrir suiz y en esta ocasión vamos a usar esta tindiak para conectarlo para escanear vamos a buscar el puerto dls aquí está está conectada ya nuestra tindiak vamos a cerrar la puerta y vamos a la aplicación de jackson pro le vamos a poner automático de detección a ver si lo detecta ahí el tindiak cambia de color quiere decir que ya se comunicó con la tableta hay veces que no lo encuentra la primera así que hay que hacerlo manual vamos a ver si lo encuentra automáticamente registrar bien y todo ok switch on y ahí está cargando el vehículo los datos del vehículo vamos a ver aquí se ve mejor el reflejo no deja ver bien recuerden que hacemos diagnósticos eléctricos programación mecánica y estamos en houston texas dice que no se conecta así que nos vamos directamente a ver si encuentra algo parece que sí lo encontró vamos a que encuentre la computadora motor al caray qué pasó creo que le mandó a correr un set test porque se apagó se apagó el auto buen pero modo de ahorro de batería también puede ser vamos a esperar que acabe de escanear y ahorita miramos qué pasó ok se apagó totalmente wow está raro esto es la primera vez que veo esto que se apaga el vehículo porque lo estamos escaneando vamos a esperar que acabe de escanear a ver si ahorita despierta tuvimos que cicla la llave creo que entró en modo de ahorro de batería fue lo que pasó y vamos a esperar que acabe de escanear y que encuentre la computadora de motor ok tap per sure vámonos a la computadora de motor vamos a volver a escanear porque vamos a porque no encontró parece ser la computadora de motor entró en modo de protección el vehículo de ahorro de batería y no alcanzó a escanear la computadora de motor vamos a esperar que encuentre la computadora de motor ya saben siempre tenemos gracias a Dios echándole las ganas para subir videos aquí al canal estamos tratando de subir un video en que sea por día para recobrar el ritmo que traíamos con con anteriormente este pues lastimosamente nos hackearon el canal de youtube y nos borraron todo el contenido así que todo este contenido es nuevo tenía casi alrededor de 400 vídeos en el canal y pues lastimosamente me borraron todo el contenido me hackearon la cuenta bueno pero los sucriptores no los perdimos gracias a Dios están los lectores fieles pero el contenido de desde el 2015 que empezamos a subir videos ya no se encuentra ya no se encuentra disponible así que pues ahí lastimosamente que hay gente que la envidia los mueve y pues quien sabe que haya pasado la verdad no no sé quién haya sido ni qué pasó pero pues pasó si este modo de ahorro entre modo de ahorro de batería por no se paga el tablero que sí claro más de nuevo la llave para que vuelva a encender vamos rápidamente a la computadora de motor que es pcm juego en control modo vamos a estar trabajando en esa parte para chequear ese sensor de temperatura y vamos a para que acabe de comunicarse tratar de un poco la verdad casi no usamos este india que lo tenemos arrombado nada más este refugio retruzco retruz de tc es va a entrar de nuevo en modo de batería menos tu power o tu 6 batería así que ese modo de ahorro de batería y ahí pueden ver miren cilinders head temperature sensor circuito con los mismos que le diga octubre supray voltaje circuito open circuito y cilinders head temperature y de nuevo vamos a acceder el vehículo vamos a ver si la llave se atrae ahí está encendido y ahora vamos a ir a ver los datos de la de ese sensor lo vamos a dar a stream y nos vamos a buscar el sensor de la temperatura de cabeza y ahí nos vamos a conectar cilinders head temperature sensor stop shak prendida y cilindres de temperatur censo hay un error cilindres de temperatura y está casi 4 voltios no está viendo bien la temperatura así que vamos a hacer algo vamos a cerrar switch vamos a abrirlo y vamos a conectar nuestra cajita de conexiones para simular la señal vamos para enfrente y lo que vamos a hacer ahora es conectar y ahorita regresamos ahí tenemos ya conectado nuestras conexiones directamente a la ploga del sensor con nuestras puntas de la caja de resistencia y que aquí pueden ver ya no dice no error voy a mover las perillas totalmente a cero ok las dos y va a cambiar nuestro valor miren ahí va para abajo móvil nuestra perilla están movidas las dos este ahora las vamos a mover hacia enfrente vamos para arriba hoy se cerró el switch más seguro y si se entró en modo lo vamos a encender mejor para qué ahí está encendido y hoy en cómo falla el vehículo vamos a ver si se puede reconectar ahí está conectado vamos a mover la caja de resistencia hacia aquí movemos la primera perilla a lo más alto la segunda perilla y ese voltaje debe de cambiar ok ahí va vamos a mover la tercera perilla huele a gasolina ya vamos a ponerlo a un K ok miren ahí está en modo que está caliente lo vamos a bajar y bajamos la temperatura ok pero así rápidamente con esta caja podemos simular el voltaje que la computadora quiere ver para diagnosticar estos sensores de temperatura sensores que son termistores pues así que pues es muy muy eficiente esta cajita viendo los datos en el escáner se puede llegar un diagnóstico esto me sirve para yo ver que mi cableado está bien hacia la computadora y que la computadora también está bien que me está respondiendo al voltaje que está mandando simulando mi caja de resistencia así que pues muy buena herramienta la verdad vamos a reemplazar este sensor y vamos a seguir grabando después este tubo se necesita este dado largo para reemplazar el sensor porque no entre ningún dado normal de tamaño normal así que vamos a continuar bueno ya lo instalamos el sensor ya está instalado tuvimos que remover esta bobinita para poder sacarlo porque si tampoco incómodo este pues vamos a ir a ingresar al vehículo nada más borrar el código de falla para encenderlo porque aquí tenemos ya el escáner vamos a ingresar al vehículo que podemos que sí que si nos queremos conectar ahora lo vamos a ir ya vieron que ahora si nos da un voltaje hay un voltaje dice no error y pues se puede ver ahí así que vamos a ir a borrar el código y está completo ahora vamos a ciclar y encendemos el vehículo y como pueden ver adiós luz adiós modo de protección de estrategia de computadora y ahí quedó el vehículo ahora sí podemos decir que terminamos el trabajo y pues no queda más que entregárselo a su dueño terminado forfusion 2015 listo este ya no entra el abanico pues es el puro sensor no es una gran cosa así que pues no olviden suscribirse dejar su comentario dejar su like ayúdenos a hacer crecer este canal vamos a estar subiendo más información y les recomiendo esa cajita yo la compré en amazon si la este es una cajita de resistencia no me pongan en gala de caja de resistencia y ahí le va a salir en amazon muy buena muy útil para hacer un diagnóstico agilizar más que nada un diagnóstico más rápido así que pues estamos en contacto y los vemos en otro capítulo más hasta la próxima